Ahora servirás al Señor de la Luz. En el cuerpo de un Elfo o un Hombre, él es el mismo que de Brimbor. No sigo a nadie. No sigo a nadie. No sigo a nadie. No sigo a nadie. Sauron y Celebrimbor se volvieron uno. Encerrados en una prisión de guerra perpetua. Un ojo de fuego que proyecta su sombra sobre Mordor. Talion volvió a tomar la ciudad de Minas Murgul. Pero su guerra estaba lejos de terminarse. Su batalla más importante era contra su propia sombra. Y la torre al este. Para contener la obscuridad. Para salvar el mundo de los hombres. Talion contuvo a las fuerzas de la obscuridad durante décadas. Pero el anillo del Señor Obscuro tenía voluntad propia. ¡Va terminado! ¡Juntos iremos hacia la Tierra Media! Finalmente Talion cayó y se unió a los nueve. En los años siguientes. Se encontró el anillo único. Y el más nuevo de los Nazgul viajó con sus hermanos a la comarca en busca del nuevo portador del anillo. Y luego. Después de décadas de guerra. La obscuridad dio paso a la luz. Una nueva comunidad. Y un insólito héroe. Y llegó la muerte. Muerte a Sauron. Muerte a su dominio. Y muerte a Talion. Quien salió de la obscuridad. Y encontró la libertad. Muerte a su dominio. ¡Gracias! ¡Gracias!